¡Dale! Y tú como siempre decimos Fue una palma de arriba ¡Sigue, sigue! ¡Como! ¡Como! ¡Eso! ¡Parlito! ¡U網 Rápida y silenciosa Desde la que te aparecía No sabés dónde esté haciendo Desde aquel día Una vez que pesca me perdona La culpa no es sola mía En mis pensamientos cada noche Tu boca en la mía No sentimos nada más Cuando la gente no nos mira Hoy por la noche será Esta visita escondida ¡Arriba, palma, 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 palma! No me puedo enamorar No sé que no te quiera Pero eso no va más ¡Arriba, palma, 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 palma! Palmas, palmas arriba, corta, corta, y se va, el aplauso, Francis, la guitarra, tenemos un saludito, Maxi, así puedo tomar un poquito de agua, por favor. Saludos ahí para todos los fan club, las ficachos ahí, como quieran, las chuchis, las amantes, las loquitas, allá al fondo, a todas las chicas, no me puedo enamorar, a toda la isla con vos, dice, Seba, te amo, allá a Keyo, te amo a Ana, allá a Silvia, a Cumbia Norteña, a todos los fans, muchísimas gracias, ambiciosa, para toda la gente, para Cachorro, para la gente de Maxan, para Macanaki, para el amigo Ramiro también que estuvo haciendo la gamba, para el narizón ahí. Seguimos, para el amigo, ahí está, mirá, mirálo. Sigue con palmas, sigue con palmas, sigue con palmas, arriba, 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 arriba esas palmas. Para la gente de arriba. Porque ha llegado el momento de irnos, Adrián, ha llegado el momento de irnos, hasta la próxima, si Dios y San Jorge lo permiten, y el gauchito Gil lo permiten, acá vamos a estar, si Dios quiere, eh. Bueno, llegó el momento de levantar las manos, loco, porque hoy en el Gran Rex ha sonado la Cumbia Norteña para todos ustedes, y vamos a mover las manos de tal manera que van a tener, van a tener que cambiar el piso y las paredes del teatro. Y para la próxima, le van a tener que poner paredes del teatro.